Para el área de acción social, la prioridad es la atención a las personas y de ahí la importancia de volver a la normalidad desde la institución. A partir del 1 de junio, empiezan a correr los plazos administrativos de seis convocatorias de este área. Todas aquellas personas, entidades, asociaciones y ayuntamientos que quieran participar pueden presentar ya sus solicitudes. Las convocatorias que se ponen en marcha son la de desarrollo de proyectos sociales en el extranjero, la de desarrollo de actividades en las asociaciones mayores de nuestra isla, la de desarrollo de proyectos de sensibilización social por parte de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro y tres convocatorias específicas para los ayuntamientos, para que puedan desarrollar proyectos de inclusión social, de sensibilización social y de mantenimiento de los servicios especializados a la infancia. Toda esta documentación que se les va a requerir tendrá que ser presentada por registro de entrada, a través de cita previa en el número de teléfono de atención telefónica del Cabildo o a través de la página web citaprevia.lapalma.es.